En el día de hoy, cerramos con broche de oro esta gran alianza de un programa maravilloso, Reto Frontera, que conjuntamente con la Agencia de Cooperación Española, el Vice Ministerio de Fomento a las MIPIME, ha logrado con gran éxito. Hemos impactado 2.250 emprendedores y emprendedoras de toda la región fronteriza, donde hemos impactado pueblos como Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Pedernales, entre otros. Hemos llevado capacitaciones plenas a estos emprendedores, los cuales, 20 de ellos han logrado un premio de Capital Semilla de unos 150.000 pesos cada uno, para 3 millones de pesos que hemos entregado. Asimismo, en el cierre de este maravilloso programa, vamos a entregar Capital Semilla a cinco nobles emprendedores que han pasado a esta etapa de desarrollo, para un total de 4.250.000 pesos. Enhorabuena, el Vice Ministerio de Fomento a las MIPIME, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME, están diciendo presente conjuntamente con esta Agencia de Cooperación Española. Con relación al apoyo recibido por el Ministerio de Industria y Comercio, a través del proyecto Reto Frontera, nos ha abierto los ojos para aprender a negociar de una manera más adecuada y más profesional y además, más competitiva. A raíz de recibir los entrenamientos de Reto Frontera, y muchas gracias a la Agencia de Cooperación Española, hoy en día, Soraya y Leonardo Tour, tiene páginas especializadas en inglés, español y francés, además, un verdadero marketing, y ha aumentado la cantidad de clientes a raíz de Reto Frontera. Mi pasión para la cría de codornices empezó por la pasión que yo tengo de criar aves desde pequeño. Vi que en mi región no había esas aves y me motivó a tenerlas. Le agradezco a Reto Frontera por el apoyo que nos ha dado. Ha sido un avance para mí en un crecimiento, ya que antes de Reto Frontera teníamos poca ave, teníamos menos mercado, y a través de eso experimentamos lo que es agrandar y el capital de nuestro negocio creció. Una vez que recibí el capital semilla, uno de los beneficios fue que antes alquilábamos vehículos para poder distribuir nuestro producto, ya contamos con nuestro vehículo propio. Gracias a Dios pudimos aumentar el capital de lo que es la plantación de aquí, de nuestro negocio. Pudimos hacer más jaulas y servidores para supermercados, y gracias al capital semilla, hemos logrado esto. Nuestro negocio surge con la idea de producir huevos orgánicos por los tantos químicos que estamos consumiendo y vemos cómo la vida se ha acelerado tanto a los niños, cómo se desarrollan antes de tiempo. Y viendo que todo esto lo han producido los químicos, hemos tratado de contrarretar un poco los químicos. El apoyo de Reto Frontera lo visualizo muy positivo hacia mi negocio, ya que nos ha dado la oportunidad de ir creciendo, ya que ya nos hemos iniciado con un proyecto muy pequeñito, y ya hemos tenido la oportunidad de irlo agrandando. Los beneficios que hemos tenido, a pesar de lo que le han mencionado de reconstruir la nave y que también comprar la incubadora, también hemos tenido beneficios de que nos han capacitado de una forma que ya tenemos una dirección clara hacia dónde vamos. Gracias al apoyo de Reto Frontera, pude ver la oportunidad de hacer mi idea de negocio realidad. Hoy en día, puedo crear ideas innovadoras para poder hacer llegar esos productos a diferentes mercados alrededor del país y posiblemente al resto del mundo. Gracias al capital semilla que he recibido por parte de Reto Frontera, he podido poner mi negocio en marcha. Hoy día, Demi Sur es un sueño hecho realidad, en donde se comercializan productos artesanales elaborados por mujeres emprendedoras de todas las zonas fronterizas y toda la región sur. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!